Voy 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 Procurando dinamita Fue catalizador Con el pico reventando Cada vena su sabor Cuatro horas masticando Para poder descansar Dos minutos con el diablo Y otra vez vuelve a picar Voy 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 Voto si voy Voto si voy Voy Voto si voy Será que no tiene miedo Dentro de la oscuridad Como topos por el suelo Con la suerte es su verdad Para todos día a día Para muchos tradición No se olviden del pasado Aunque pese el corazón Voy Voto si voy Voy Voto si voy Voto si voy Voto si voy Voy Voto si 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 voy estar siempre atacando. Sí, porque cualquier despeje ya le queda opción de gol al rival, así que hay que estar atento en zona de ataque. Hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, votos y voy, voy, votos y voy, procurando dinamita, su catalizador, con el pico reventando cada vena su sabor, cuatro horas masticando para poder descansar, dos minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, votos y voy, voy, votos y voy, te digo que sí voy, votos y voy, voy, votos y voy. Será que no tiene miedo dentro de la oscuridad, como topos por el suelo, con la suerte su verdad, para todos día a día, para muchos tradición, no se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, votos y voy, votos y voy, votos y voy, te digo que sí voy, votos y voy, votos y voy, voy, votos y voy. Vamos arriba. Bueno, ¿sabes una cosa? A ver, dale, cuéntame. Claro, puro milagro, sigue el cerro ahí donde lo encontraron. Fácil, dice que te lleno de agujeros. Sí, lo sabes, a punto de caerse al pedazo, mira. Ahora te lo cuento. Ahora ya no sale nada, solo escucho la explosión, que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición, y esa voz que no está lejos, que llora a necesidad, caminando el laberinto sigue pidiendo igualdad. Voy, votos y voy, voy, votos y voy, te digo que sí voy, votos y voy, voy, votos y voy. Voy, votos y voy, votos y voy, votos y voy, votos y voy. Lo buscamos con el ingreso de Acuña que era controlar, porque los primeros 10 minutos no estaba agarrando el 5 todos los rebotes, y recibía y descargaba con los que juegan bien. Entonces lo metimos a Acuña, hicimos una línea de tren en el medio, y después apostamos con el Beto y con Ceruti y con los dos delanteros más rápido, porque estaban muy sólidos y muy bien los centrales, y de arriba no ganaban, son fuertes. Tampoco va a destacar demasiado la velocidad en una cancha muy chica, porque cuando arrancás a correr te fuiste fuera de la cancha, así que creo que hemos sacado un punto importante en un estadio difícil, y me voy conforme y además creo que fue lo más justo. Es complicado para armar una jugada, son esos partidos que lo ganan con una pelota parada, un remate afuera, no tuvimos pinos por ahí, y bueno, nos damos un punto que sirve, sirve para sumar y se mantiene el arco en cero. Sí, seguro, sí, seguro. De la era de que vino Beto estábamos invictos, de 12 puntos creo que sumamos 8, así que es muy bueno, y bueno, a lo que éramos antes creo que estábamos muy conformes con eso, pero bueno, tenemos que mejorar y la expectativa de nosotros es pelear la punta, no ir mejorando a poquito. Después por ahí perdimos un poco la pelota, pero en el segundo tiempo equilibramos y tuvimos situaciones de pelota parada, que por ahí tuvimos un penal la última jugada, que lo agarran al flaco, pero bueno, a nosotros no nos jugaron nunca, ¿qué se les va a hacer? Siempre, sumar el visitante siempre es positivo, yo me lamento de no haber ganado a Los Andes, de este no, de este, aparte felicitar a los jugadores, porque la actitud que tuvieron fue bárbara, y a los que son por ahí de alguna radio de Sarmiento, recuerden el partido con Francia, no fue lo mismo. Eso sí tiene que amargar al hincha, ¿no puede jugar mejor o jugar peor? Bueno, es el día. No, sí, la verdad el partido fue muy malo, nosotros de adentro también nos damos cuenta porque es un partido que no se puede jugar, tener los jugadores todos muy cerca en una cancha muy chica, entonces no hay espacio prácticamente, entonces es por lo que te decían, es para jugar con una pelota parada, o un remate de afuera, y bueno, por ahí le podremos haber abierto con el penal, pero Guillago me dice que no lo agarró tan fuerte, así que son cosas que tienen eso, pero bueno, ahí está, hay que sumarlo. Sí, ni hablar, fue un partido que, como te dije, no se puede jugar en la pelota, vos agarrabas la pelota en el medio y tenés muchos jugadores y por ahí se empezó a dividir y tratar de ganar la segunda, y sí es un partido feo, pero bueno, es importante no perderlo. Sí, a ver, nos tomaron todo el partido dentro del área, si yo te marco una es difícil porque la verdad es que yo sentí que nos agarraban todas las pelotas paradas, pero lo que te decía, para Guillaume no son tan penales esos, son que no te agarra tan fuerte lo que nos decía, si te agarra es penal, pero bueno, para él no nos agarra tan fuerte, entonces por eso no los cobran. Bueno, gracias, y bueno, uno juega mucho en esta categoría y sabe cómo es, bueno, mientras más pasan los años, uno tiene por ahí menos despliegue y está más seguro, quizá antes cuando sos joven corres mucho al pedo. Seguramente, es la posibilidad justa para descontar los tres puntos del puntero, entonces vamos a salir a ganarlo porque tenemos sí o sí la obligación de hacerlo en nuestra cancha y más contra el puntero, ¿no? Encontramos un equipo que está jugando ahora, lo que sí, no se puede hacer demasiadas cosas porque no tenés tiempo y vos no podés llegar con los jugadores el sábado destruidos de cansancio. Pero bueno, cuatro semanas de trabajo, ocho puntos de doce, cuatro partidos difíciles y bueno, vamos consiguiendo resultados que es importante para poder seguir trabajando y empezar a buscar, a incorporar una idea de juego, a lo mejor un poco más visto. Beto. Sí, a la gente también, se lo viste, me repiteaba, pero... ¿Qué va a ser? Demostramos actitud, demostramos actitud, así que... eso es importante porque me atuimos a la pensar, entonces en estos partidos es actitud más que nada, porque buen juego es imposible en esta cancha, así que bueno, nos damos un punto porque suma, seguimos sin perder hace varios partidos y es lo importante. Funciona, muchas gracias. No, no, no. Voy, voto sí voy, te digo que sí voy, voto sí voy, voy, voto sí voy. Será que no tiene miedo dentro de la oscuridad, como topos por el suelo, con la suerte es su verdad, para todos día a día, para muchos tradición, no se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, voto sí voy, voy, voto sí voy, te digo que sí voy, voto sí voy.